Hola, este es otro de mis vídeos de mis experiencias con drogas en los que no intento incitar a nadie a consumir drogas que tampoco pretenden ser un tutorial de nada, ni una fuente de información sobre drogas ni nada parecido yo creo que para informarse sobre eso es mejor leer o buscar información en otros lados porque yo solo soy alguien que ha consumido cosas y que da mi opinión y habla de mis experiencias y poco más y que puede resultarle interesante a alguien el ver la experiencia de alguien pero eso no va más allá de eso es este tipo ha tomado esto y le ha sentado así o le parece esto entonces hay alguna gente que dice que buena labor haces y que bien que enseñas a la gente con esto y yo creo que es un error, yo no enseño nada más que mis vivencias y yo no soy una ONG ni soy químico ni nada parecido como para utilizarme mis vídeos como una fuente de información más allá de la opinión o las experiencias que yo tenga, vale, hoy hablaré del crack el crack hay quien le llama pasta base y no sé cuántas cosas más el crack es cocaína pero la cocaína ortodoxa, la que llamamos cocaína normalmente creo que se produce por medio de un método de mezcla con algo ácido y el crack se hace con una mezcla o un preparado con algo alcalino y por eso se llama pasta base eso he entendido yo el crack suele fumarse yo no conozco otra vía de administración tiene un efecto muy breve de unos 10 minutos o así a mí me ha durado un poquitín más alguna vez por lo menos hasta el momento en que te cae el bajón el tema es, tú coges y lo fumas o yo cojo y lo fumo en una pipa o un bom o algo así te sube inmediatamente es un estimulante fuerte quizás más que la anfetamina o un cacho más que la anfetamina y ya hablas mucho y el resto habla mucho y a veces hay uno que habla demasiado y te jode esos 10 minutos porque no para de hablar y y a los 10 minutos o así el bajón suele ser fuerte yo como he dicho en alguna ocasión me he ido bajando un poquito más poco a poco y he estado como media hora sin llegar a encontrarme mal pero al cabo de esos 10 minutos o media hora según la persona ya te empiezas a encontrar bastante mal bastante bajón sensación de de decadencia de que mierda todo bastante angustia e insisto ansiedad y claro con ansiolíticos así pues más o menos se puede llevar porque te dura como una hora dos quizás un poco más el bajón que pasa que mucha gente compra crack fuma crack empieza a venir el bajón ese y si tienes más crack dices yo te voy a pagar que este bajón no muero una mierda entonces fuma más crack empieza a bajar y otra vez fuma más crack empieza a bajar y otra vez fuma más crack y hay gente que se pasa incluso días un grupo de gente ahí fumando y fumando 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 crack y se gasta una pasta tremenda por lo visto es bastante más nocivo que la cocaína más adictivo te revienta a nivel físico bastante antes que la cocaína se ve un deterioro bastante mayor en la gente que consume crack que yo haya visto vamos y bueno yo lo he probado unas tres veces o así lo probé una vez me gustó creo que lo probé otra vez y me gustó pero ya le dije al colega con el que lo tomaba alguna vez cuando iba a su casa le dije no me vuelvas a ofrecer porque me gusta pero dura muy poco y es muy caro y luego además me como el bajón ese que no me gusta una mierda y entonces esas dos veces fueron así como aisladas y luego cuando decidí irme de Londres como aquí donde vivo yo ahora es difícil conseguir crack dije yo venga vamos a decirle adiós a Londres ahí celebrándolo con un poco de cosita de esta y compré crack y en vez de fumarme una pipa o dos como había hecho las otras veces me fumé cinco estaba muy bien porque a mi la anfetamina me gustaba mucho y desde la anfetamina todos los estimulantes que he probado la cocaína el café el metilfenidato y no sé cuántas cosas más me han parecido todos una mierda muy flojitos en comparación con la anfetamina y y esto era de hombre a hombre un estimulante un poco un poco así un poco bien y y nada estuve ahí fumando 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 un poquito y luego se me empezó a bajar y dije yo voy le dije a mi amigo oye mira que me voy a ir de Londres y vamos a celebrarlo tengo un poco de MDMA y que tal si nos tomamos un poco y nos tomamos un poquito de MDMA y después empezó a bajar MDMA y yo voy que mal y fumé un poquito de caballo y hago un poco mejor pero bueno una despedida de estas de venga y nada más nada más y otra cosa que me olvidaba de decir era que mucha gente que es adicta al crack pierde los papeles por completo o sea no es como gente que es adicta a otras drogas que que puede decir bueno en este caso pues no me puedo poner a robar aquí en medio de todo o o o simplemente no lo roba a nadie como amigos míos que son heroínómanos y que jamás le han intentado robar a nadie ni engañar a nadie y han tenido pasta mía ahí encima y no me ha preocupado lo más mínimo y han tenido mi tarjeta de banco y no me ha preocupado lo más mínimo pero la gente que es pobre que no tiene trabajo y que está desesperada o que tiene una adicción muy fuerte porque hay gente que por unas cuestiones biológicas tiene una tendencia mayor a la adicción parece que está relacionada con algo del hipotálamo pues bueno la gente que está enganchada al crack mucha gente que está enganchada al crack pierde los papeles hasta el punto de robarle a sus mejores colegas en situaciones como están en plena calle a las 2 de la tarde con gente pasando se sientan a su lado ya no sé qué le agarran las cosas y se salen corriendo saben que vives allí van a tu casa son tus colegas te tienen la puerta abajo a patadas para robarte la puñetera bici pierden los papeles pierden los papeles porque son cosas que o sea no sólo estás haciéndolo a tus propios colegas sino que lo estás haciendo en circunstancias en las que te van a pillar o sea es una cosa muy cantosa y no no rigen muchos de ellos no quiere decir que todo crackero sea así y tampoco es cierto que toda persona que consuma crack con cierta frecuencia sea un crackero que eso es otro prejuicio que una cosa es consumir algo con frecuencia y otra cosa es ser adicto que a veces la línea es un poco difícil de trazar y dependiendo de mucho de la persona el mismo consumo convierta a la persona en una persona adicta o no dependiendo de esa predisposición que tiene esa persona o vivencias que ha tenido la persona que le hacen ser así pero siempre me ha llamado mucho la atención el que algunos pierden por completo el norte es como un heroín humano pobre que no tiene un duro y está con el mono y te viene a comer la oreja o incluso te viene a atracar pero pero que en la mayoría de los casos no pierde los papeles de semejante manera y esta peña se vuelve muy violenta muchas veces y así como digo no todo el mundo no estigmaticemos no generalicemos pero he visto más eso con gente que es crackera que con gente que es adicta a otras drogas y nada muchas gracias por atender y por ver el vídeo y y vaya paciencia tienes porque yo me veo un vídeo así de largo a no ser que lo haga yo y lo tenga que revisar pero un tipo dando la chapa así como yo yo no me veo un vídeo de eso así que enhorabuena por tu paciencia enhorabuena por tu paciencia Dios te Dios te ayudará Dios te salvará de las adicciones Dios te protegerá de las drogas porque aguantas porque haces el esfuerzo porque tienes ese valor de decir me voy a tragar un vídeo de 10 minutos del tío este que es un puto chapas y que encima no se ve vídeos de estos de nadie porque le parece una puta chapa que es un puto chapitán y que enhorabuena que enhorabuena